Y yo le suplico, si usted no ha tenido un encuentro con mi Señor, es lindo, es precioso servirle a Dios, es precioso cuando Dios cambia las vidas, es precioso cuando Dios le da la oportunidad a los cielos, es lindo cuando nosotros podemos tener un encuentro con el Creador, conocerles, saber que si las nubes son lindas, las estrellas son lindas, pero más lindo es que las creas, alabándose a su nombre. El poder de mi Dios se refleja en toda la naturaleza y también su misericordia en todos nosotros, alabándose a su nombre. En esta noche queremos ver, hermano, mire, yo tengo dos hermanos enfermos, y mi hermanado mayor que va a cumplir 80 años, el doctor no le da esperanzas, no la quieren operar porque, dice, el corazón no la aguanta la operación. Gloria a Jesús. Y gracias al Señor, me da hoy, hablé con ella, yo todos los días la llamo al hospital. Hoy llegó su hijo a Puerto Rico y nosotros pensamos salir en esta semana. Pero mi hermana no está sola, ella es una cristiana que le sirve a Dios de corazón, cree en Dios de corazón, y ella sabe que nosotros todos aquí estamos prestados, que va a llegar un día que tenemos que presentarnos a Él. Y que para mucha gente que no lo entiende, la Biblia dice que la muerte de un siervo de Dios, de un cristiano es grata a la presencia de Dios. Y yo pienso y pienso y digo, Señor, es bien grata a tu presencia, porque ya no tiene que pelear más con el enemigo, gloria a Dios. Ya no tiene que sentir más dolores, ya no tiene que sentir más miedo, ya no tiene que estar preocupada, gloria a Dios. Yo creo que es el mejor regalo que puede tener una criatura, sabiendo que hay un Dios que le espera detrás de la vida. ¡Aleluya! No quiero decir que se va a morir, porque la última palabra la tiene mi Dios. Los vehículos hacen y deshacen, ellos destruyen los cuerpos con el leyendo que lo están sanando. Nosotros somos los que aceptamos todo eso, ¿verdad? Ellos dicen esto, esto y esto, pero lo que le hace daño no se lo dicen, gloria a Jesús. Mi hermana parece que le han muchas pastillas, le han dañado el cuerpo completo, gloria a Jesús. Pero con todo y eso el Señor ha sido bueno con nosotros, somos 10 y los 10 estamos vivos. Mi hermano Mario tiene 84, mi segundo hermano tiene 83, y el otro 82 y el otro 80. Y mi hermana quiere decir que es 79 para 80, gloria a Jesús. Y ahí estamos usando eso. Estamos años por ahí, no perdían tiempo estos viejos de antes. Gloria a Dios. Así que yo le pido a todos, carecidamente, que tengan las puertas de los cielos abiertas para que el Señor tenga un centro de intervita. Gloria a los cielos de su corazón, de su familia. Haga su voluntad. Gloria a la bendición de cada uno de ellos, Señor. Gloria a Dios. gracias ¡Abre las puertas de Dios! y escucha y adiós tu palabra y adiós Jesús Cristo el favor precio por nuestras enfermedades aleluya glorificate en el nombre de Jesús amado aleluya santo vamos a entregar gracias a la hermana oh gloria a Dios gloria a Jesús aleluya gloria a Jesús vamos a tomar la oferta del Señor gloria a Jesús